Pregunta, doctor, que parece en pantalla. Dice, mis hijas de 7 y 8 años tienen una capa como adena. Compré champú sin sal. He visto mejoría leve. ¿La sal en champú daña? Yo no soy ningún experto al respecto de los productos cosméticos. Sé, me he enterado con mi señora que usa mucho más, por cierto, que ahora como que está de moda sacarle la sal a los... Hay muchos productos. Probablemente por preservantes, desconozco, soy muy ignorante ahí, utilizan la sal. Probablemente no es sal de mar, no es sal correcta la que se usa ahí y sé que eso puede resecar el pelo. Si la intención es que el pelo solamente se vea bonito, así estéticamente, bueno, claro, hay que evitar esa sal que parece estar resecando el pelo. No podría ayudar directamente a la persona que consulta sin conocer... Pero tu sentido común te dice que la sal, obviamente... Pero sí... Va a ir en contra la sal de esta estética del pelito nomás, para que se vea más seco, se usa... O sea, no es para eso, como efecto secundario de tener sal, se ve más sequito el pelo, más seco. Pero, nuevamente ahí hay que volver al origen. El pelo normalmente tiene una humectación que está dada por una película grasa y eso lo podemos lograr con el precioso aceite de coco que muchas personas están atreviéndose a aplicárselo directamente en el pelo. Mi señora lo usa, le queda el pelo espectacularmente bonito y rico y nutrido. Tiene esa capa protectora, entonces evita daños con el sol, con la sal. Si usted tiene el pelo, perdón, de medios a punta. Porque si uno lo aplica mucho en el casco, queda graso. Claro, pero para abajo... Para no ser que sea particularmente para un tratamiento que usted diga... Exacto. Se puede usar. El aceite de coco, cuando está más líquido, cuando se calienta, se puede aplicar directamente en el cuero cabelludo, como decía Nicolás, por la cantidad de ácido láurico que tiene, que va también a tener un efecto antimicótico, antifúngico, contra el honguito que está debajo de la caspa. Es como medicado, entonces. Es medicado, entonces. Puede utilizarse así. En una dosis correcta se aplican dos cucharadas en las zonas donde haya más caspa. Tenemos pregunta, doctor. Atención. Esta pregunta dice así. Cuando estuve embarazada no tenía caspa y ahora que tuve a mi bebé, volvió la caspa y el pelo graso. ¿Por qué? Ups. Pregunta. Buena pregunta. Gracias. Las embarazadas son tan lindas. Sí, el embarazo no es una enfermedad, es una condición que nos revoluciona a toda la familia, ¿no es cierto? Hombres también nos embarazamos. Y lo que ocurre en el cuerpo de la mujer son una cantidad de cambios hormonales, ¿no es cierto? Que se ven expresados en la emocionalidad, en el carácter, en la aprehensión, ¿no es cierto? En la responsabilidad y en el cuerpo físico también. Un estrés también, obviamente. Por cierto, me veo responsable de un ser hermoso que depende 100% de mí, día y noche, ¿no? Ser mamá es todos los días y todas las noches. Por siempre. Vaya que lo sabemos al dormir más o menos nomás con mi hija. Bienvenido. Tiene que ver, probablemente, sin conocer la historia de quien consulta, de los cambios hormonales. Quizás ahora, después del parto de su hija, de conocer a su hija físicamente en este puerperio, hay un recambio o más bien un restablecimiento de sus niveles hormonales. Y puede ocurrir que los andrógenos superen, eventualmente, la acción de los estrógenos y se secrete más cebo. Nuevamente, entonces, ese pelito que, ojo, viene la fase donde se pierde mucho cabello, mucho cabello de la mamá, eso es normal. Todos los ginecólogos lo saben, los dermatólogos también. Es normal, después del parto, en un tiempo que dura aproximadamente 6 meses, tiene que ver con el puerperio y con los cambios hormonales detrás, donde se pierde mucho cabello. Usted se puede asustar de ver en la almohada una cantidad enorme, en la ducha una tremenda cantidad de pelo, y sentir que el moño le queda más suelto cada vez, porque se pierde mucho cabello. Eso angustia a muchas mamás, y les advertimos, eso es normal, es esperable, porque usted gastó tanta energía en el proceso del embarazo, que hoy está, en ese momento, después del parto, restableciéndose, y las hormonas también. Ese pelito se recupera, no se preocupe. Doctor, tenemos otra pregunta. Otra pregunta. Pero antes la pregunta, una cosa cortita. ¿Querés tener más capa la mujer o el hombre? La verdad es que es casi igual, pero los hombres, que son más estresados y más grasosos en general... ¿Tendemos a tener más capa? A propósito, la pregunta dice así. Doctor, ya ni recuerdo desde cuándo me empezó a salir capa en las cejas. Es un martirio cada mañana antes de salir de casa. Help. ¿Qué puede hacer José Nicolás? José Nicolás, qué buen nombre. Gracias, José Nicolás. Puede intentar con otras cosas. No le sugiero echarse champú anti caspa en las cejas, aunque sean muy... Frondosas. Frondosas sus cejas. Tratar de hacer otras cosas. Por ejemplo, aquí está la manzanilla. La buena manzanilla. ¿La misma que tomamos el tecito? Sí, la misma. Cuando está tibio, por ejemplo, a los niños en el campo... Para las conjuntivitis, ¿no es cierto? Sí. Nos enseñan a asear los ojos de adentro para afuera, una sola vez, no hay que pasarlo repetidamente. En las cejas, con ese objetivo, porque la acción antiinflamatoria que tiene la manzanilla puede ayudar bastante. Hay que ser constante, riguroso, como todo cuando se aplica algo natural. No podemos pretender inmediatez con algo natural. Entonces, le sugiero utilizar esto. De repente, también le podría ser útil el vinagre de sidra de manzana. ¿Cómo lo aplicaría de sidra? Eso se hace una dilución uno a uno con agua. Ya. Y dependiendo cuánta zona tiene afectada, aplicarse todas las mañanas un poquito de vinagre de manzana. El olor le va a durar unos minutos. No se asuste y no es tan terrible. La verdad es que puede ayudar, porque ahí estamos cambiando el pH. Una acción antiinflamatoria también para lo que hay debajo de esa caspa. Cambiándole el pH, haciéndole más difícil el ambiente a ese honguito, que puede estar debajo de esa caspa. O dermatitis seborreica en ese caso, que es lo más probable que sea. Al afectar zonas donde hay glándulas, sudor y sebáceas, perdón, como el pecho, las cejas, aquí. Puede ayudarle en una dilución uno a uno. Ese vinagre de sidra de manzana, ojalá orgánico, puede diariamente aplicarlo a usted. Puede tener un cambio que quizás no había tenido antes. Existen productos químicos sumamente caros que se aplican. Yo he comprado y no con muchos resultados. La caspa se considera desde la medicina convencional que no hay una cura. Se controla, se controla. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque uno puede tener expectativas de que quiero que se me cure esta cosa.